Por si no lo recuerdas, el truco consiste en coger una lata de cerveza después de que rebota en una pelota de baloncesto y beber el contenido ante la cámara. Bueno, la chica no necesita una bebida refrescante después de eso. Sospechamos que la persona que grabó este video sabía algo cuando le pidió a su amiga que pisara el hielo. Por supuesto que sí. Mira, es muy delgado. No ha sido un buen paseo, pero ha sido un buen baño tonificante. Cuando vives en Rusia, tienes que estar en guardia en todo momento. Por ejemplo, al intentar salir del coche en invierno, quizá debería haberse puesto los esquís o los patines y no habría habido problemas.